Voy a concretar este bloque primero de cuando Cupido se equivoca con el signo de Géminis. Si hay una costumbre que yo veo en los geminianos y que me parece terrible, es eso de empezar a preparar la siguiente relación sin haber salido de esta. Todo geminiano que ha pasado por un despecho comienza a ver a ver cuál va a ser la siguiente relación antes de haber culminado esta. Eso trae malos karmas, dicen los hindúes, que es que una relación debe cerrarse, porque Géminis lo hace para no sentirse que él es el que perdió. Pareciera como que si tú cierras la relación, querido Géminis, y no te ocupas de concretar con esa persona, si no tienes preparada la siguiente almohada donde vas a recostar tu cabeza, entonces tú eres menos que alguien y eso solo puede ser llamado temor. No es más ni miedo que susto, es susto y miedo. Por tanto, genera en tu corazón la valentía de saber que cada cosa a su tiempo, querido Géminis. Si estás viviendo un despecho, no caigas en tentación. Ese angelito y ese pequeño diablillo que te hablan a la vez y te dicen, bueno, ya esto se acabó, ve preparando lo siguiente, no son buenos consejeros, querido Géminis. Escucha a tu corazón, no a las voces agoreras que te pueden llevar a jugar con los sentimientos de los otros. Eso no está bien y no te traerá felicidad, querido Géminis. Gracias. Gracias.